Buenas noches No tenemos miedo Ahora todos somos Barcelona Estamos con Barcelona, con esta ciudad Que nos ha dado la oportunidad De superarnos Nos ha acogido aquí de una buena manera Haciendo honor Prindiendo honor a las A las víctimas de este lamentable hecho Siempre con respeto, verdad Pero no tenemos miedo La gente pues se está recuperando Tenemos que seguir Haciendo vida, verdad, siempre No nos tenemos que dejar intimidar Dice un rótulo ahí Dios dice El que ama a Dios, ame también a su hermano Es un versículo bíblico Que pone ahí este rótulo A ver si lo logro Ahí dice el versículo Pues las rampas están llenas Están llenas Vemos muchas personas rindiendo Homenajes a estas víctimas Y bueno Tenemos que Tratar de seguir haciendo Nuestra vida normal Siempre con precaución ¿Verdad? Y sobre todo Encomendándonos a Dios Que nos guarde y nos proteja De todo plan del enemigo Todo plan maquiavélico Está lleno Son las Diez y media aproximadamente Y hay bastante gente Aquí en las Ramblas Incluso muchos turistas Nada nos va a amedrentar En cada lugar que hay Y estos homenajes Supuestamente pues Falleció una de las víctimas Y La gente pues ha venido Poner velas Si se siente un ambiente De bastante respeto ¿Verdad? Un ambiente De mucho respeto La Rambla La Rambla es un lugar Ícono Ícono de esta ciudad El que viene a Barcelona Y no vino a las Ramblas Es como que no haya venido Miles Miles de turistas Pasan al diario Miles de personas Pasan al diario Por este Emblemático lugar De aquí de Barcelona Es una caminata Muy bonita Que la gente seguro La va a seguir haciendo Nada nos va a parar Y bueno Yo Tenía esta tarea De venir No había venido antes Por guardar un poco De respeto ¿Verdad? Y colaborar Con las autoridades De la policía Que pedían No acercarse Por acá Por eso No había podido venir Aquí está Una bandera de España Creo que fue El de la víctima De España Y aquí hay otro Por eso No venía antes Porque La policía Pidió colaboración A la ciudadanía Que No nos acercáramos Y hay que Colaborar Por eso Vine hasta hoy Ap� No nos acercí T chúng Yo No Pues No Yo Obs Yo Soy Muchas personas han venido a dejar mensajes, flores, candelas, mucha gente viene a rezar también, turistas rezando, podemos ver a la muchacha. Hay mucha presencia policial también, estas luces azules que miran aquí, que vienen, son policías, bastante presencia policial, también anda policía de paisano, como dicen aquí, de civil, policía encubierta. Y bueno, hay que seguir, no podemos permitir que nos roben la paz. No tenemos por qué tener miedo, yo no tengo miedo. Sí, estaba muy dolido, muy conmovido, estaba impactado, pero no podemos permitir que nos roben nuestra paz. Aquí hay otra, son varios. Las Ramblas, lugar emblemático de Barcelona, donde al año son millones de personas las que por aquí transitan. Ya han sacado algunas estadísticas y son millones de personas. Hoy es domingo y está lleno. Ya está la gente trabajando aquí de nuevo. O sea, un dolor y todo, pero tenemos que seguir adelante. Esta es la vida. Lastimosamente nos tocó vivir esto. A la comunidad hondureña que está aquí, de cerca, pudimos sentir el miedo al terror. Ese día yo lo pude sentir. Pero, esto nos deja un reto, seguir adelante. Ya como lo ha dicho la alcaldesa también, no tenemos miedo. Tenemos que seguir adelante. El mal nunca va a vencer el bien, jamás. Jamás en la historia, en la historia del mundo mundial, jamás. Nunca el mal va a vencer el bien. Aquí tenemos unas personas. Están dando abrazos gratis. Venganme. Están dando abrazos. Están dando abrazos gratis ellos. Venganme acá. Si les drawn a la hypothetical, si les van a quedar así. Están estas personas aquí con unos rétulos en diferentes lenguajes. pidiendo abrazos bonito esto es humanidad y bueno es sentido darle el abrazo a estas cuatro personas where are you from italia 24 ok muy bien son italianos es bonito están pidiendo están dando abrazos ahí a todo el que quiera abrazo gratis es bueno a través de un abrazo se transmiten buenas vibras y es bueno a veces y más cuando viene de un desconocido que te lo da con sinceridad sin ningún interés bonito aquí hay y también yo sentí darles el abrazo y me siento muy bien 14 víctimas creo que han sido y más de 100 heridos y bueno pues toca seguir vamos a ir al último que hay aquí arriba el último homenaje que es el más grande está lleno de flores que es donde donde comienza bueno donde comienza la rambla aquí por plaza cataluña aún hay canales aquí en medios periodísticos haciendo cobertura bueno aquí hay otro bueno aquí hay otro bueno aquí hay otro bueno aquí hay otro así bueno aquí hay otro Es un poco duro la verdad Un poco duro, difícil Porque muchas de estas personas Con sus ahorros de su vida Vinieron a este lugar Con sacrificios Con ilusiones Es duro la verdad No entiendo, a veces hay cosas que No me las explico Y no sé por qué La mente humana puede llegar tan lejos Este es el más grande Ya estamos en la plaza de Cataluña Por allá hasta el jarro también Es duro Pedirle a Dios por estas personas Pedirle a Dios por estas personas Pedirle a Dios la presiva Personas inocentes Que se va a pasar No hay niñas No hay niñas Se va a pasar Pues viene Por eso Pero Los Los Quienes he venido muchas veces aquí por la rambla no me había sentido así triste triste la verdad se siente un ambiente de la gente de mucho respeto con emoción pero bueno tenemos que seguir adelante les dejo les dejo buenas noches las dejo Gracias por ver el video.